La persona que me está acá es una mujer de 25 años. Es un médico que le tocó medir mucho de los que me preguntaron a sus compañeras. Un solo llorón. Sin embargo, hoy me trataron las lágrimas por acá. Primero, porque me acordé de cómo me trataron en la universidad. Siendo que me acabé del mensaje en una clase de bibliografía. El maestro me trató como si fuera lo más inferior del mundo. Segundo, me da mucha molestia que las jóvenes de hoy crean que todo lo que vivimos ha sido gratis. Y tercero, nosotros mismas propiciamos que nos salgan al respeto. Y no por el vestido. Y no por la pintura. Sino por el trato. Aprendamos que merecemos respeto como cualquier persona. Y que somos tan inteligentes como cualquier hombre. Yo vengo de una familia feminista, gracias a Dios. Convivo con un hombre al cual lo educaron como un macho. A sus hermanas le decían, si rezo a tus hermanos, lavamos la ropa, no lo despiertes. Se imaginarán la lucha que existe de poder en esa casa. Lo único que yo les recomiendo, y por eso comentario, no seamos cómplices de esos negros. No seamos cómplices de esa manera de pensar. A mí me tienen que golpear. En mi casa tengo una sirvienta que si no la golpea el marido dos veces a la semana. No es que no la quiera. No es que no la pueda sostener. Es que simplemente en su casa así la educaron. Las mujeres tenemos que educar. Mujeres y hombres que sepan respetar al ser humano. Gracias por escucharme. Hola, buenos días a todos. Yo, la verdad, acabo de entrar, pero estuve en una plática sobre violencia de género en la Plaza de la Tecnología, impartida por el Instituto Polano de las Mujeres. En aquel entonces, la plaza hizo la invitación tanto a clientes como a locatarios, y pues yo trabajó en una aplicación. Los únicos que asistimos fueron dos personas de un mismo local y seis de donde yo trabajaba, que era una aplicación. No hubo difusión. Y además, ahorita lo que estoy viendo es que la mayoría predominan mujeres. Eso también tiene que hacerse un llamado hacia los hombres para que también ellos tengan. Es más, yo conozco más hombres que practican también más el feminismo que la misma mujer. Yo también vivo con una mamá que la educaron así como muy mochista. Yo también he reclamado situaciones que difieran entre mi hermano y yo, y a pesar de que mi hermano aún ya vive con su familia, le sigue sirviendo como si fuera el hombre de la casa. Entonces, son cositas que nosotras también como mujeres hay que cambiar, hay que difundir. Allá están los medios masivos. Por una cuestión ya política, no sé qué sea, que ya es a nivel geopolítico, desafortunadamente nosotros que estamos en algún medio no podemos llegar a la sociedad como quisiéramos. Pero sí es necesario que nosotras mismas estemos cambiando esta mentalidad y no ser ya feministas. Hay que ser más de equidad de género y saber qué nos corresponde también por biología. Porque también me encontré a un militar que estaba estudiando esto precisamente que él le llamaba equidad de género. Y me puso un ejemplo, me dijo, ahí las mujeres que son militares y están conscientes que no por ser mujer, les vamos a tener que hacer las cosas nosotros porque somos hombres. Si tienen que cargar, ellas tienen que cargar y cosas así. Entonces, no es posible que estemos comparando que la lluvia no puede afectar igual al papel que al metal, porque así yo me considero. Somos de alguna manera biológicamente más débiles y más delicadas que un hombre. Y no porque queramos los mismos derechos de equidad o de una cuestión feminista, no nos damos también nosotros nuestro lugar. Porque no podemos nosotras también, por ende, cargar cosas o hacer esfuerzos rudos. Al menos que la mujer así lo decida, ya sea porque le gustan los trabajos pesados, porque hay albañiles, hay herreras, hay personas que van con el trabajo duro. No por eso también hay que justificar que los hombres se porten anticaballerosos. Porque no hay que perder también los conceptos de la caballerosidad, también como los conceptos de ser una dama. No hay que confundir esas cosas. Y por lo que hoy escuché en las noticias, también hay que levantar la voz, pero de una manera justa y consciente. Y también ya delimitar parámetros, porque no es posible que ahorita, estando en el 2019, no tengamos ni siquiera parámetros internacionales de cómo nos tenemos que dirigir en una cuestión de género. Muchísimas gracias. 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 interesante en este museo sobre el resultado de sus bebés. Lo importante o lo triste sería ver que una mitad, o más de la mitad, hayan sido chicas, que le han dado una mujer, muchachas jóvenes. Efectivamente, con la doctora, nosotras que vivimos desde muchos años antes, no era un lugar bueno, en mi aula, donde la mayoría eran hombres. Yo también los describí, íbamos tres horas. Siempre se nos veía como que no podíamos rebasar al hombre. Teníamos que demostrar totalmente que profesionalmente éramos dignas de estar en ese lugar. Yo les diría a las jóvenes, señora, ustedes pueden aspirar a lo que quieran. Nosotras pudimos, ustedes van a poner más, porque tienen toda la que ser en los hechos. Dense a respetar chicas. Porque el respeto empieza con nosotros mismos. No a decir que me gustan esos bebés que agreden a la mujer en todos los sentidos. Sí a la dignidad de ser mujer, ni ser más que los hombres, porque el feminismo no es eso. El feminismo es igualdad de derechos. No nos confundamos. Muchas gracias por la invitación y las necesito. Gracias. Hola, buenos días. Este yo es uno de la UAP. Solo me gustaría, pues, agradecerle que haya sacado este tema de vida que a mí me parece muy relevante, ya que diario cuando entra mi Facebook, es casi de ley que tenga que ver alguno de estos memes que de alguna u otra forma están jugando o de la mujer o de alguna figura femenina. Incluso en varias ocasiones ocasiones me he quejado con quien comparte estos memes y lo toman a burla. O sea, les parece muy gracioso y ellos creen, o ellas creen, que son completamente inofensivos, que solo son memes. Y lo que yo pienso es que quizás no todos los que entramos en ese tipo de redes sociales, bueno, no todos los que entran en ese tipo de redes sociales, pues, tienen quizás la madurez innecesaria para entender que es una broma. Muchas veces hay niños, niñas que están leyendo ese tipo de cosas. Entonces, si a uno quizás no le afecte, a una niña o a un niño sí le va a afectar, sí va a cambiar su forma de pensar. Entonces, es algo que debe tratarse con mucha seriedad, no como algo simplemente gracioso o inofensivo, porque, pues, bien como dice el dicho, entre broma y broma, la verdad se asoma. O sea, puede que alguien lo maneje como que solo es una broma, pero si estás compartiendo algo que tiene una burla hacia un grupo de personas o hacia una persona, pues, o sea, algo dice de ti lo que estás compartiendo, no es solo la broma. Gracias. Bueno, pues, buenos días. Nosotros venimos de lleno milenio, nuestras chicas estudian para educadoras, y de verdad les quiero agradecer mucho que nos hayan hecho la invitación, porque, primero, antes que nada, por ellas. Todas son muy jovencitas y que realmente aprendan a valorarse primero ellas y, sobre todo, que ellas puedan transmitir educación a los pequeños de preescolar. Entonces, yo siento que este tipo de prácticas a nosotras como educadoras y como maestros nos ayudan muchísimo porque estamos en formación con pequeños. Entonces, si esto lo empezamos a llevar a cabo dentro de las aulas, con los que nosotros vamos a estar, inclusive ellas ya están practicando, esto va a cambiar muchísimo. Yo creo que eso lo empezamos a hacer desde que ellos ahorita están pequeños. Entonces, la verdad, la verdad les agradezco mucho, mucho la invitación que hicieron a la institución para poder acudir con ellas, porque ella les va a ayudar en su forma personal y, posteriormente, profesional, para que ellos lo puedan transmitir a sus pequeños. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Me llamo Melanie y yo tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos llevar a cabo esos consejos que ahorita nos han dado? Yo creo que nosotros debemos de hacer conciencia, ustedes como jovencitas, el pensar qué es lo que te afecta negativamente y hacer que esas conductas no te afecten. Tú estar segura de a ti misma, de saber que eres una mujer responsable y si tenemos derechos, vamos a tener también obligaciones. Igual que tú tratas a un hombre, él te tiene que tratar a ti. Había unos dichos muy antiguos que decían, este, ¿cómo te tratan? Tratarás, ¿sí? Si tú te vas a dirigir con respeto a los hombres, con tu mamá, con tu papá, ellos tienen la misma obligación de dirigirse a ti con respeto. Si alguien te falta el respeto, si alguien te golpea, si alguien te insulta, lo primero que uno tiene que hacer es retirarse de esa persona. Porque tampoco si te pega tú te vas a voltear y pegarle, ¿verdad? Porque desafortunadamente nuestra condición de mujeres no tenemos la misma fuerza que los hombres. Pero sí tenemos la capacidad mental para poder rechazar todas esas violencias. mujeres. Tenemos que ver nuestra seguridad, nuestro beneficio, y igual de lo que nosotros queremos que hagan con nosotros, hacer con las otras personas. Obviamente nadie quiere que la viole, nadie quiere que la golpee, nadie quiere que la ofenda. Tampoco vamos a hacer esa con las otras personas. Pero sí obligar a las personas que nos rodean a que nos respeten. Porque no son solo los hombres, las mujeres también. Tratamos de una forma machista a las otras mujeres. Y más si las vemos como decía yo en la práctica. Si yo creo que tengo un poder sobre otra persona, me burlo, le digo cosas, porque no la obligo a hacer cosas que no deben hacer. Pero desde ese momento, cada una de nosotros puede decir, yo no estoy contratada para este trabajo, o tú no tienes ningún derecho sobre mí. y nosotros tenemos que darnos a respetar y cuidarnos personalmente. Hola, bueno, para no repetir, pues tomar conciencia de lo que somos y en todos los aspectos, cuando nos sentimos agredidas, que se tienen que decir. Y tal vez nos van a, te vas a hallar la persona de nuestra compañera. En permiso, defenderse es de risa, pero lo vamos a hacer cuantas veces sea posible. ¿Qué pasa contigo? Yo sé que es muy difícil, yo algunas veces es difícil platicar con compañeras de mi edad, con mi misma profesión, ante los hechos que discriminan a la mujer y nos subordinan. Pero tenemos algo muy importante, que es lo que queremos hacer. Tú tienes hermanos, tienes amigas, tienes niños, estás cerca de compañeros. A ellos explicarte y detenerte y decir, eso es siguiente, porque eso me molesta, porque yo como mujer no soy una... porque muchas veces esto es sexual y muchas veces es que si tú dices algo, estás en tu periodo. Entonces, en ese momento, cuando te dicen que estás en tu periodo, decir, no, pienso, tengo voz, y te estoy exigiendo que no, me tienes que tratar así. Y lo vamos a decir tantas veces sea posible, porque tal vez así vamos a hacer que nos digan ya, no somos graciosos, o sea, que estoy hablando yo, que pienso. O sea, es eso, decir, no, me estás molestando. En el internet hay un botón que dice que puedes acusar esa publicación. Yo lo hago siempre. O sea, hay un botón donde puedes decir que eso es un crimen de odio contra la mujer. Porque ustedes ya le dieron y deje que se quedara ese meme. Ese meme en todos los aspectos es la cosa más horrible que yo he visto. Es la cosa más horrible. Yo no quiero que mi violencia de que me digas que me salgo de la cocina, que me salgo de la cocina para terminar así. Entonces, lo podemos decir cuantas veces sean posibles. Y es lo único que nos queda. Yo te digo, cuando vemos a niños y a niños y a niños, cero estereotipos. Cero de que tú eres niña, la mis primavera. Cero porque tú eres niño, y ustedes tengan pantalones y las niñas. Cero eso. O sea, eso causa burla. Son niñas, son niños, todos enlucinamos platos, todos lavamos platos, todos sabemos correr, todos nos subimos a un coche. O sea, creo que lo que dices es, lo que ahorita tenemos así como lo más primordial es con los niños. Y cada vez que vemos que eres niño, no llores, lo voy a levantar y va a decir, te lo digo. Llora. Si eres niña, ay, qué bonita la niña. No eres bonita, eres una guerrera. Eres un guerrero. O sea, eso es como lo primero, lo que tenemos más aclaro. Y lo que les puedo decir, así que también así que entramos acá. Hay muchas lecturas sobre el feminismo, sobre la perspectiva de género. Hay una ley y esas también las pueden visibilizar en las redes, más allá de compartir este tipo de cosas. De nada. Hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas. ¿Va a ser muy doloroso, quizás, si nuestra relación no funciona como pareja? Porque, desgraciadamente, pues ellos también están acostumbrados y a saber a qué están acostumbrados y ellos no ven normal. Entonces, si tú ves que tu relación no funciona, un golpe, dos golpes, desde el primero se acabó. A eso me refiero por cero apenas. Va a ser muy doloroso más que tienen hijos, pero sí se puede. Hay muchas mujeres que lo han logrado. Y, además, el romper ciclos es la tercera. Si la hija ve que así eres tratada para ella, va a ser normal. En su matrimonio va a ser normal y así se va a seguir la cadenita. Y, entonces, nosotros en nuestra casa estamos permitiendo la violencia familiar. La violencia hacia la mujer y también hacia los hijos. Yo empezaba a cometer un error, se los expongo con mi hija, porque como era mujer, la princesa y ella no se le pegan. Pero ella, cuando empezaba a pegar, pues era mis hermanos, no me van a corresponder. Entonces, ellos llegaron a un límite de decir, bueno, ella pega, pues yo también me tengo que defender. Entonces, explicarle a ella que sí merece respeto, queremos igualdad, queremos equidad, pero también tenemos que dar el mismo respeto. Nada más. Bueno, buenos días. Antes que nada, pues quiero agradecer la práctica. Creo que es bastante relevante en este tiempo actual en el que vivimos. Porque sí, es verdad que todos los memes que publican son acerca de un acto doloso con las mujeres. Y siempre es así. No es como que encuentres un meme que esté dando una indirecta a un hombre. Yo considero desde un punto de vista que las mujeres deben aprender, tanto las mujeres como los hombres. Debemos aprender a que no solamente, es decir, tú vas a hacer las cosas y ya, sino simplemente aprender a que cada persona vale por sí mismo. Y vale lo mismo a los ojos de donde quiera ponerle. Vale lo mismo porque cuando tú como mujer tienes un hijo o una hija, te dolió lo mismo. Sufriste lo mismo para tenerlo. Entonces, para que digas, es que eres tu niño y tú no vas a hacer estas responsabilidades. Y tú eres tu niña y vas a hacer estas responsabilidades. No. Y es que eso se tiene que aprender desde casa y también en la escuela y también en el día a día donde vivimos todos. Tener amistades en las que condicionan, tú no te vas a juntar conmigo porque eres mujer, tampoco tiene que ser aquí. Si desde un momento tú tienes un amigo hombre y te dice, no, es que tú no puedes estar en estas prácticas porque eres mujer. Desde ese momento es mejor cerrar ciclos, como lo dijo atrás, y decir, ok, no me parece tu forma de pensar, voy a buscar los míos donde sí sea aceptada completamente. Igual con las mujeres, si en algún momento llegan a decir eso, tú no puedes pasar porque eres hombre. Los hombres tienen que entender que también las mujeres tenemos ciclos diferentes como la menstruación y no por esa razón simplemente vamos a ser señaladas. Las mujeres tienen que aprender y tenemos que aprender juntos todos. Y sí, es muy cierto que desde el kinder tienen que aprender los niños. Y desde casa, exacto, con lo que dice de que tú no tienes que pegar y no tienes que te peguen. Sí, sí es bueno defenderse, pero tampoco llegar a una violencia de que yo te voy a pegar para ser mayor que tú. Porque a veces también sucede que hay mujeres que pegan y a ellas no se les puede decir nada, pero pues no es porque no se les puede decir nada. Simplemente tienen que aprender que todo es igual para todos. Porque ya no vivimos en una sociedad donde solamente los hombres podían, sino todos tenemos las mismas oportunidades y todas vamos a buscar ese límite o esa, o esa, ¿cómo lo puedo decir? Es decir, tenemos que buscar dónde está nuestro límite o nuestro nivel de agua, porque si en un nivel de agua de los hombres machistas la mujer no está dentro de ese nivel, pues la mujer va a seguir buscando su nivel hasta que se sienta en una sociedad donde todos sean aceptados como todos sean aceptados. Es decir, muchas gracias. 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 Fundadora de la Red Internacional de Estudios sobre Varones y Más Comunidades de la revista digital La Manzana. Ha publicado recientemente varios artículos y libros sobre el tema de violencia a las mujeres y de género, algunos de sus reconocimientos. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, pertenece a la Red de lo Americano y Mexicana de Ciencia y Tecnología en Género de Conocida. A la Red Interamericana de Ciencia y Tecnología en Género en España. Desde 2014, expresidenta glorífica y fundadora de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y Cuerpos Académicos de México. Con ustedes, la doctora Liguera Gómez. Hola, señora. Me gusta estar en contacto con ustedes y voy a circular entre ustedes. Y retomo las últimas intervenciones que hicieron al final de la charla de Lucero. Y para preguntarles, ¿cuántas de ustedes conocen la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres en nuestro país? ¿Cuántas de ustedes conocen? Esa es una pregunta. Si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo vamos a ejercerlos y cómo vamos a detenernos? Otra pregunta que yo les haría a partir de la bocina, porque creo que ese es el problema aquí. Y otro problema, hubo otra pregunta que yo quisiera compartirles. Escuché en las dos exposiciones anteriores que nos hablaban de las modalidades de la violencia, modalidades y tipos de violencia que vivimos hoy las mujeres. Y que son violencias que se han construido de manera histórica. No son nuevas. Las mujeres, estas, han existido siempre. Y en ese sentido, yo quiero agradecer al Centro Nacional y la Púlula, la invitación, en particular al Archivo Judicial, por invitarnos a reflexionar, no solo hoy, sino que tienen que ser los 365 días de edad. Porque la violencia la aprendemos, la reproducimos y la ejercemos los 365 días de edad. Y aquí no solo vamos a hablar en particular sobre esta fecha, sino vamos a hablar también de cómo hemos llegado a esta sociedad. Y lamento que no tengamos a muchos jóvenes, varones. Porque este debe ser un espacio de reflexión, no solo nuestro, porque somos nosotros las mujeres las que a día a día hemos denunciado las violencias, ahora se puede decir en plural, las violencias que vivimos en la familia, en la calle, en los espacios laborales, en nuestras redes sociales. Es decir, segundo a segundo somos sujetas de violencia. Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado acá? ¿Por qué vivimos en una sociedad tan violenta y en un año no se va a combatir la violencia contra las mujeres cuando esta es histórica? No nos asombremos, los datos nos ilustran para reconocer que algo está fallando en nuestra sociedad. No solo en el gobierno, sino también en los espacios donde se imparte justicia, pero también en donde entre nosotras y nosotras como sociedad. Algo está fallando. Y entonces por eso es importante conocer ese contexto. Y en segundo lugar, conocer la ley. Saber cuáles son esos espacios donde podemos acudir. Y desafortunadamente, el primer espacio que tenemos es la familia. El segundo espacio es la escuela. Y muchas veces, en esos dos microespacios, hay un gran desconocimiento de lo que deben ser las relaciones amorosas. No hay el sentido patriarcal, machista, de lo que ustedes han hecho ellos. Las mujeres no servimos ni porque tengamos dinero en casa, ni porque tengamos recursos para contratar a una trabajadora logística. Las mujeres no somos sirvientas de las mujeres mujeres. Tenemos que erradicar estas prácticas, estas formas de cómo concebimos, no por el solo hecho de que yo tenga un espacio o un estatus económico o un estatus profesional sobre la otra mujer. Puedo ofrecer otras formas de violencia con las mujeres. Tampoco las puedo ofrecer contra mis hijas, contra mis hijos. Tampoco las puedo ofrecer con mis alumnas y alumnos. Dependiendo del espacio donde estemos, porque nos toca dar un servicio, tal vez, un servicio público. Y muchas veces, esas son las microviolencias a las que estamos sujetas. Todas las personas, pero en particular las mujeres. La que sigue, por favor. Yo quisiera decir que el feminismo como movimiento teórico y como movimiento político nos ha heredado a las mujeres muchas herramientas. Muchas herramientas que hoy nos permiten hablar de esto en un espacio como ese museo. En un espacio como es el INAH, en un espacio como es la universidad, como es la escuela y en un espacio como es la política política. Si no hubiese sido por todas las mujeres que nos antecedieron en la historia, que lucharon, que fueron las primeras que reivindicaron y exigieron un trato igualitario, hoy no estaríamos hablando de esto. Pasaron más de dos siglos, fíjense, dos siglos para que empecemos apenas a hablar del tema. Ya en las intervenciones las escuché y me parece que es algo muy importante en reconocer que vivimos en una sociedad patriarcal y esa sociedad patriarcal la traemos enraizada aquí. Nosotros no usamos burcas, como las árabes, no usamos burcas, ni traemos ventana a los ojos en unas rendijitas, así, pero las tenemos acá, acá, porque hemos sido educadas bajo este sistema las mujeres y los hombres. Lo sabemos, lo hemos heredado de la abuela, de la bisabuela, reproducida y reafirmada en la escuela, reproducida y reafirmada en las instituciones como son los medios de comunicación, las creencias religiosas que nosotros tengamos y profesamos con toda la libertad. Es cultural, también es ideológico y también es político. Por eso este sistema patriarcal es una organización económica, política y social que ha sido dominada por los hombres. Recientemente las mujeres estamos incorporándonos a este sistema, denunciando y explicando qué es lo que ya no queremos vivir las mujeres. Pero esto es reciente nuestro ingreso. Sin embargo, la lucha data más de dos siglos. Es una estructura, la anterior, la anterior, por favor. Es una estructura que privilegia, y nosotras las mujeres somos las reproductoras de esta estructura patriarcal en la familia. Y si nosotros las mujeres no cumplimos ese rol social, ¿qué creen que nos pasa con la mamá? ¿Qué creen que nos pasa con la abuela? ¿Qué creen que nos pasa con la suegra?